Con respecto al tema de equipo de comunicaciones, lo que se tenía es el pico Río Coy, el 77 o el 377, lo que se usaba en ese momento, de marco inclusive tenía uno de esos. Nosotros teníamos una contra, nosotros cuando veíamos los ingleses que movían las piezas de artillería con los helicópteros, o cuando fue que le pegaron al buque, que también en la bahía con el misil, que veían que se movía gente en las costas, de marco más de una vez intentó avisar por radio, y no pasaban 10 segundos que teníamos encima de la cabeza, sabés que le exploteaban ya las ondas de comunicaciones, pero por arriba nuestra pasaban tantas de 5 o 6 proyectiles, entonces más de marco tenía que cortar, no tenía forma a veces de poder comunicarse. Sí, quería el tema de la novedad de lo que estaba pasando ahí, una vez que marcaba la tecla, y a ratitas, tu, 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 viste, hacían dos cargas diferentes, viste, y caían pasando, viste, la altura nuestra, no caían justo sobre el monte, por suerte, pasaban de largo. Pero era normalmente que estaba el equipo de comunicaciones plateado. Ahora que si, lo que me dijo Tejada fue que supuestamente más que con Niño tenían el TPCI, que tenían los cables de comunicaciones, supuestamente el que estaba hacia Niño se cortó. Ahora, yo no sé si Niño tendría comunicación con Villarraza por TPCI, por el tema de los cables de comunicaciones, creo que no, por la distancia y un montón de cosas más, supongo que no. Excepto que haya venido por la misma línea de Basque, y de Basque subiría a la de Niño, no solo la comunicación de Basque, sino la comunicación de Villarraza por el mismo cable. Al cortarse esa línea, se perdió la comunicación por los cables, y quedó la comunicación por los Picos Río Coe. Si eso fue con la artillería, lo que cuenta Tejada, que fue cortado los cables, tanto la compañía que después la habilitó, y no pudo la de Niño, que estaba muy cortado, claro, quedó con los Picos Río Coe únicamente. Por eso te digo, de Marcos ya tenía uno, y nosotros teníamos otro Picos Río Coe, en el cual nos comunicábamos. Lo que pasa es que, bueno, en ese momento andaba mucho mejor que lo que andaban hoy en día, ¿no? Pero esa era la comunicación más o menos que lo que se tenía. Después no había otra cosa.